Buenas tardes, pues daremos inicio. Siendo las 17 horas con 15 minutos del día 4 de octubre del 2018, se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por la cual le solicito al Secretario General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, Presidente, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente. Se encuentran presentes los 16 ediles que componen el Ayuntamiento. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria del Ayuntamiento y son válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. El punto número uno, que se acaba de desahogar, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha primero de octubre de dos mil dieciocho. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita que, primero, se autoriza que cada dos meses se realicen las sesiones de ayuntamiento en las delegaciones y o agencia municipal. Segundo, se autoriza dar inicio al rol de sesiones el día seis de diciembre de dos mil dieciocho en la delegación de Capilla de Guadalupe. Tercero, asimismo, se apruebe habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de Capilla de Guadalupe para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del mes de diciembre del presente año. Número cinco, solicitud de parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se le tome la protesta de ley al ciudadano Arturo Gómez Vargas como comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que se autorice a la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez y al ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, a suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas, ya sea de índole federal o estatal, durante la presente administración, la cual comprende el periodo del primero de octubre del año dos mil dieciocho al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno. Punto número siete, puntos varios. El número uno, hay una solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Punto número dos, solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González. Punto número tres, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. Punto número cuatro, solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Y punto número cinco, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, pide el uso de la voz la regidora María Concepción Franco Lucio. Es cuanto, presidente. Le pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que le pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión extraordinaria de fecha del primero de octubre del dos mil dieciocho, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide si están de acuerdo, levanten la mano. Se aprueba por unanimidad. Sí. Ah, ok. Ah, ya íbamos. Si alguien tiene alguna observación que hacer, por favor. Sí, pues básicamente son unas observaciones de forma, como son documentos, por supuesto que se interesa que queramos contar una, asuntos de redacción, algunos otros más que traerlos. Claro. Básicamente, por ejemplo, en la página 7, en el primer párrafo, en el rector... Si alguien puede hablar, como lo he querido, a veces se interesa. Si se interesa. No, nada más. No, nada más. Doctor... Doctor. Sí. Si, está. No, nada más. Si me permite, doctor, lo que pasa, déjeme le hago un comentario. La sesión la tuvimos el lunes, normalmente tenemos casi 15 días para hacer el acta, pero ya como tenía que entregárselas el martes, todo eso ya está corregido de hecho. Sí, lo que pasa es que por la premura se las hicimos llegar de esa manera porque no alcanzamos a revisarlas y sin embargo por ley teníamos que entregar el orden del día 48 horas antes de la siguiente sesión ordinaria. Normalmente la hacen las muchachas, la escuchan, la redactan, obviamente como la están redactando pues cometen algún error de autografía, luego la reviso su servidora y corrijo, de hecho aquí ya está corregido lo que me estaba, pero de igual manera con mucho gusto se aceptan todas sus observaciones y comentarios, pero en esta ocasión sí fue por la premura porque en un día, y aparte de que tienen que hacer todo eso, también reciben más o menos 30, 40 personas diarias, no es excusa, pero sí les ofrezco de antemano una disculpa a todos, en todos esos clases de errores. Gracias. Sí, ya cuando hice la notificación pertinente hacia todos los regidores, creo que ya debe de haber llegado, ya se puso… Sí, sí, digo, son cosas que luego vamos a ir viendo y afinando, pero claro, con mucho gusto se aceptan sus comentarios y todos, yo sé que se viene de mejorar y que quede más claro. Muchas gracias. Yo creo que es nada más comentario, si es la salida de lo que quiero, pero en la misma página web, en el último programa, dice que se utiliza que la designación de los delegados municipales sea de la posibilidad, en este edificio, no más delegados municipales, pero la convocatoria también se incluye a los agentes municipales. Solamente es una agencia. Entonces, no más para que quede completo también, que incluyen también a los agentes municipales como que la convocatoria… A la gente. Sí, solamente es una agencia, pero sí lo ponemos… Claro. Y la norma es que se utiliza más al otro, que se utiliza, dice que la designación de delegados y agentes municipales, entonces, para que queden los votos en todos los sentidos… Sí, porque de hecho la convocatoria sí dice agente. Sí, gracias. Sí, fue una omisión. Básicamente, este era el cual hay que ser razón que se utiliza que se utiliza la cual con la justicia, se utiliza la cual se utiliza la cual se utiliza la cual… En el punto 17, en la fórmula 19, cuando se desajenta, se desajenta en la… Al principio, cuando se utiliza la cual se utiliza la cual… Claro, sí, claro. Sí, no, yo creo que no se volverá a hacer de esa manera, creo que sí tuvimos ahí un contratiempito, pero normalmente, como ahorita se leyó el orden del día, y si alguien… Bueno, en el caso de, por ejemplo, la presidenta expuso o solicitó este punto, sería ella quien pudiera solicitarse de esa agente a recomendación de alguien o petición propia. Normalmente sí es así, nomás, pues, acuérdense, era la primera sesión. Pero sí, claro que siempre, siempre normalmente es así. Sí. Ah, no, no, jamás. Ah, no, las extraordinarias sí puede haber… En las solemnes es en la que no. Perdón. Creo que en la excepción extraordinaria no hay asuntos… Ah, no, es cierto, no, no hay asuntos varios, sí. Sí. Pero sí… ¿Dónde lo dice, perdón? Porque ahí sí no me fijé. Sí, es al final, al final de la página 20. A ver. Dice asuntos varios no… Ah, cierto, cierto. Sí. Sí, perdón, sí. Sí, no, estamos… Gracias. Gracias. Bueno. Les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada, ya con las observaciones corregidas algunas y la última de asuntos varios, este, que se corrijan. A ver, sí, también. Sobre esa misma acta, bueno, pues, como tú sabes, es mi primera sesión, bueno, la segunda. Yo entendí que Lucía había tomado protesta como secretaria general del ayuntamiento y en la minuta dice que como encargada. ¿Es lo mismo? Es que la ley marca que es así como encarga, es como el tesorero es el tesorero y encargado de la hacienda. Y yo, la costumbre es decir secretario general, pero la ley dice encargado de la secretaría general, pero es como lo mismo, pues. Ah, para efectos jurídicos es lo mismo. Muy bien. Pero si se menciona, sí, porque así lo dice la ley encargada de la secretaría general. Ah, muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna observación más. Claro. Bueno, entonces, nuevamente les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada, con las observaciones ya corregidas, malas observaciones que se acaban de hacer, para que se corrijan. Sí, se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, el correspondiente al número cuatro. Sí, con su permiso, presidente. Esta solicitud es por parte de la ciudadana, presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita que, primero, se autorice que cada dos meses se realicen las sesiones de ayuntamiento en las delegaciones y o agencia municipal. Segundo, se autorice dar inicio al rol de sesiones el día 6 de diciembre de 2018 en la delegación de Capilla de Guadalupe. Tercero, asimismo, se apruebe habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de Capilla de Guadalupe, para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del mes de diciembre del presente año. Es cuanto. Gracias. Como habíamos quedado la sesión anterior, fue un compromiso del cual yo fui parte, y yo creo que algunos de ustedes también, de llevar las sesiones de vez en cuando a las delegaciones. Entonces, yo veía la oportunidad de, si tuviéramos, que fueran en las fiestas, o sea, en las épocas donde de verdad haya más afluencia en las delegaciones, ya pueda ser de los hijos ausentes, o de verdad donde haya más, que vaya más gente, no nada más la gente de la población. Si tienen oportunidad de ir de las rancherías cercanas, si tienen oportunidad de que estamos, por ejemplo, que estamos diciendo que sea en diciembre en Capilla, ¿por qué? Porque son las fiestas, vienen los hijos ausentes de Capilla, y a mí sí me gustaría que vieran cómo se está trabajando y lo que queremos hacer por Capilla, además de todo el municipio. De esta… nada más sería el diciembre Capilla, ya tendríamos que ver, por ejemplo, en marzo, sería enero y febrero, ya en marzo, ver cuál es la delegación que más nos convendría hacer la próxima sesión. Entonces, no sé si estén ustedes de acuerdo. Pues para que las delegaciones se han sentido siempre un poco relegadas. Entonces, yo creo que es obligación nosotros acercarnos a la delegación, y una manera de estas es de verdad llevar el cabildo a la delegación, que se sienta la delegación integrada al Ayuntamiento de Atepa. No sé si… No, ahorita no más si tienen algún comentario que hacer, me gustaría porque esto yo creo que sí… Claro. No más hay que agarrar el micrófono para que nos quede todo grabado. Yo creo que está bien eso, porque cuando anduvimos en campaña, pues todos queríamos quedar bien en las delegaciones, ¿verdad? Yo creo que le tocó a usted y pues tenemos que apoyar eso. Yo también creo que no tienen que estar fuera, que se sientan un poquito dentro. Es lo único. De acuerdo, no sé si… Muchas gracias, buenas tardes a todos. Con su permiso, Presidenta. Decirles, pues, desde su conocimiento, yo vengo de una delegación precisamente de la que se pretende realizar la primera sesión fuera de este recinto, y decirles que efectivamente la ciudadanía, cuando venimos fuera de la cabecera municipal, sí es importante que se tome en cuenta, porque realmente nos sentimos integrados a lo que es la cabecera municipal. Siempre se ha dicho Tepa, como si fuera la ciudad solamente. Cuando hablamos de Tepatitlán, hablamos del municipio. Entonces, sí es importante que se vea que si estamos integrando a todo el municipio, se empiece a manifestar en este tipo de situaciones. Y yo creo que una sesión ordinaria de ayuntamiento, pues es un punto importantísimo para que la gente vea cómo trabajamos de manera directa, ¿verdad? Mucha gente no tiene la oportunidad de checar estas grabaciones, ni en vivo, ni después. Entonces, pueden acercarse al lugar que precisamente se está buscando un espacio público, que en su momento se solicitaría, ¿verdad? Ese recinto para habilitar como recinto. Entonces, sí es importante. Además, la gente tendría acercamiento con el ayuntamiento, ¿verdad? Expresarnos. Ya lo mencionaba el regidor Toño. Yo creo que durante la campaña todo el mundo escuchamos peticiones, solicitudes. Hay mucho que escuchar en las delegaciones. Y esa manera de acercarnos a través de una sesión va a ser una oportunidad extraordinaria para que las delegaciones se sientan integradas al municipio. Muchas gracias. Gracias, regidor. Y yo creo que sí es importante que sean en las plazas principales, en lugares abiertos, porque en alguna ocasión se hizo en un lugar cerrado y la gente se siente igual excluida. ¿Por qué? Porque no caben muchas personas. Entonces, si lo hacemos en las plazas principales, ojalá se pudiera en cada delegación hacerla de la misma manera. Yo creo que ahora sí abierta y con tiempo avisarles a la gente para que nos puedan acompañar. ¿Quería hablar? Ah, claro, Chacho. Sí, gracias. Y quizá voy a ser repetitivo como mis compañeros, pero sí, sí nos dimos cuenta en campaña que las delegaciones, o las personas que viven en las delegaciones se sienten relegadas, se sienten no tomadas en cuenta. Incluso, y una vez lo comenté, hay gente que incluso ve con cierto rencor a la cabecera municipal. Y pues eso genera el rencor y el odio, genera violencia y genera muchas cosas malas. Y va a ser un buen mensaje de este gobierno municipal que apenas inicia, de no solamente iniciar, sino los tres años, los tres años, repetir, repetir, repetir. Y que incluso aprovechemos el espacio, la plaza pública, para que una vez terminada la sesión de ayuntamiento, escuchar, porque seguramente en la plaza pública habrá muchas personas. Y llevarnos la inquietud, sus inquietudes, y el estar charlando directamente con ellos, saludándolos, va a ser un buen mensaje. Y vaya que necesitamos unidad en todos los aspectos de la vida, en este caso en el municipio. Bueno, pues muchísimas gracias. Así es. Efectivamente, el ir ahí me parece una propuesta excelente, pero también es muy importante no nada más ir, sino escuchar y actuar, porque si no entonces quedaríamos peor. Entonces sí hay que escuchar, abrirnos y actuar para estar interactuando con la gente. Ajá, yo creo que son dos momentos muy diferentes. Una cosa es la sesión, que sí la llevaríamos a cabo ahí, si hace la sesión, y otra ya sería, como dice Chacho, si hay tiempo para hacer el foro lo haremos, y si no, ahí mismo podremos llegar a un acuerdo. El día de mañana venimos aquí con ustedes, o X días podríamos volver si no hubiera el tiempo suficiente. Pero sí delimitar lo que va a ser la sesión y lo que va a ser escuchar al pueblo. Sí, claro, o sea, la sesión es la sesión, pero sí tener la cercanía, porque si no entonces lejos de quedar bien vamos a quedar mal. Sí, no, no, es escucharlos. Claro. Sí, pues básicamente intervención de agua, pensando, pues, en que me imagino que va a ser a la misma hora, a las cinco. A las cinco. Es que no te la retiro, si de repente hubieran problemas, porque cuando hay que ir a la siguiente aire, a los puestos hay ambiente bonito, que no hay problema, no es para la instalación, sino para hacer la instalación, así de la tarde, no hay problema. Sí, en el caso de Capilla y Guadalupe no hay problema. Sí, el día cinco es la peregrinación de los kinder, de los jardines de niños, y es a las cinco de la tarde, pero el día seis no hay ningún problema. El espacio se puede. Así es, de actividad. Claro. Sí, así es. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que cada dos meses se realice la sesión de ayuntamiento en las delegaciones y o agencia municipal. Asimismo, se autoriza los demás puntos de la solicitud presentada. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número cinco. Sí, con su permiso. Es solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se le tome la protesta de ley al ciudadano Arturo Gómez Vargas como comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Es cuanto. Le pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. Quería hacer la observación de que no nos... Ese currículum nunca llegó. No sé si a los demás... Es que es facultad. No, es facultad mía poderlo hacer. ¿Perdón? Es facultad del presidente poderlo elegir al comandante. Es el que ya estaba actualmente. Pero me refiero que no tengo ni siquiera conocimiento de quién es. En los demás que se votó teníamos el currículum de las personas y aquí... Y seguridad. Estamos hablando de lo más importante del municipio que es seguridad y no tenemos... Vamos a tomar la... Estoy solicitando nada más la toma de protesta de... No la aprobación del comandante. O sea... A ver, discúlpeme, presidenta. Vamos a tomar la toma de protesta. Y lo que comenta la compañera Conchita es si habrá manera de que nosotros sepamos quién es o no es... Ah, claro, claro, claro. Sí. Pero la protesta es... Se toma protesta. Es mi facultad de elegirlo. Y si este... Lo estoy eligiendo. Si hay mayoría, no estoy en contra. Pero si hay mayoría, pues se queda aprobando. Sí, y posteriormente... Y el día de mañana, si en un minuto... No sé si aquí tengan su currículum de una vez que se los haga llegar. Pues, mire, señor presidente, disculpa que la vuelva a interrumpir. Yo creo, digo, salvo lo que opinen los demás compañeros, si es sano por lo menos saber quién es, porque para saber a quién vamos a aprobar. Me queda muy claro que usted tiene la facultad junto con todos los regidores y que en este caso son mayoría, pero yo en lo personal yo sí quisiera saber, no porque tenga desconfianza y no porque sea algo personal, sino que para darle más credibilidad a este asunto, pues sí deberíamos de saber, salvo lo que usted opina, está bien. Bueno, yo les voy a hacer llegar su currículum, pero por el momento sí les pido si me pueden tomar, tomar, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, levanten la mano. ¿Me permite un comentario? Digo, igual, es facultad, es correcto, en lo personal le damos el voto de confianza, o sea, es un tema delicado, complicado y que usted tiene toda la responsabilidad junto con nosotros de actuar en consecuencia en ese tema y muchos más. De nuestra parte, le damos el voto de confianza, nada más esperamos el currículum. El currículum a mí también me gustaría conocerlo y, pero es un voto de confianza. Claro, claro. Y te digo, por seguro, que en el momento que yo tomé protesta para defenderte Patitlán y llevar las riendas bien, estoy tomando una decisión correcta. Y, a lo mejor, y están en todo su derecho de tener algunas dudas. Mañana, a primera hora, les hago llegar su currículum, pero también les hace llegar del conocimiento de que sí es facultad propia. Sí, estoy de acuerdo que es facultad, pero sí es importante que tengan conocimiento. Claro que sí. Pido una disculpa, les pido una disculpa por no serlo sabérselo llegar. Yo, como yo lo conozco, la mayoría los conocemos, se me hizo fácil que a lo mejor cualquiera lo pudiéramos conocer. Pero el día de mañana, de acuerdo, el día de mañana tienen el currículum, pero también hacerles su conocimiento. Ustedes tuvieron esto, creo que, ¿qué día, ayer? Desde el martes. El martes. Sí me podían haber dicho, solicito el currículum de X persona. Entonces, aquí estamos para comunicarnos, para hablarnos. La sesión anterior nos los entregaron de Luis Arturo, de Luz del Carmen, y yo, cuando me dijeron ahí está su carpeta ya, que vamos a tener el currículum aquí, y no fue así. Entonces, por eso es por lo que sí, el desconcierto de votar por la seguridad, pero votar cuando hay un desconocimiento, creo que es, eso es nuestro trabajo. Sí, en todo tu derecho. como regidor, realmente votar con un análisis para el municipio, y con un análisis bien hecho, no nada más votar porque todos los demás votan, o porque todos los demás... No, 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 estás en todo tu derecho. Siempre van a tener mayoría de ustedes, pero yo creo que también la mayoría de ustedes debería de tener su propio criterio para poder analizar... Es que la mayoría... Nosotros sí lo conocemos, y yo de verdad les vuelvo a pedir una disculpa por no haberles hecho llegar el currículum. El día de mañana lo tienen. Nuevamente les digo, les pido, levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Falto yo, falto yo. Ah, falto yo. A ver, Toño. Yo sí sé quién es el señor porque yo vi el nombre y me puse a investigar y yo estoy con usted. Estoy con usted. Muchas gracias, Toño. Ok. Entonces, nuevamente, les pido, levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. También usted, por unanimidad. Se autoriza a tomar la protesta de ley al ciudadano Arturo Gómez Vargas como el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Les solicito a todos los presentes ponerse de tiempo. Arturo. Protesta a usted a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se le confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sí, por supuesto. Si no lo hiciera así, que la Nación o el Estado del municipio se lo demanden y si no, que se lo apremien. Gracias. Punto C. Les solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al número 6. Sí, con su permiso. Es una solicitud por parte del ciudadano síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que se autorice a la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez y al ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente a suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas ya sea de índole federal y o estatal durante la presente administración la cual comprende el periodo del primero de octubre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2021 ¿es cuánto? Sí, gracias. Buenas tardes. Con su permiso presidente municipal. Tiene en sus manos un dictamen es para autorizar al presidente municipal al presidente municipal a su servidor para celebrar convenios todos aquellos convenios que no tienen que pasar por cabildo es decir son aquellos convenios que no requieren en ayuntamiento para que sea más práctico lo presentamos se presenta en la primera sesión de cabildo para ya no estar cada día o cada sesión de cabildo a autorizar ciertos convenios obviamente estos convenios no son de dependencias públicas son es meramente administrativo es temas de servicio social cosas muy muy administrativas obviamente los convenios que vamos a aprobar aquí son distintos ya llevan costos montos todo eso obviamente tiene que pasar por ayuntamiento es cuanto hay alguien que quiere comentar algo les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a la presidente municipal y síndico municipal a suscribir los convenios correspondientes con las diferentes dependencias públicas ya sea de índole federal y o estatal en los términos de la solicitud presentada le solicito al secretario general dar lectura al punto siguiente que corresponde al número séptimo que es varios sí presidente con su permiso el punto número uno de varios es correspondiente a la fracción de movimiento ciudadano por parte del síndico municipal alfredo de jesús padilla gutiérrez en el cual solicita que para su análisis y resolución el informe del informe del licenciado en administración Fernando Plasencia Íñiguez oficial mayor de padrón y licencias respecto del puesto fijo la michoacana ubicado en el andador Abasolo frente a la tienda denominada la parisina así como la propuesta para que se autorice iniciar el procedimiento de revocación regulado por los artículos veintidós numeral noveno treinta y seis ciento treinta y nueve trescientos quince y trescientos dieciséis de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco es cuanto bien buenas tardes de nueva cuenta tienen en sus manos un informe de parte del director bueno del oficial de padrón licencias como saben y de ese conocimiento de todos ustedes cuando todavía no tomamos protesta cuando éramos ciudadanos por ahí causó indignación lo digo también a título personal un puesto semifijo en el mercado municipal donde bueno a todas hubo pronunciamientos de las sociedades organizadas de los colegios desde luego también de los los chenguistas de los del mercado porque bueno sorprendió a todos la instalación de ese puesto semifijo por instrucciones de la presidente municipal de la señora nena Marina de Danda Gutiérrez el primero de octubre nos instruyó a oficialía mayor de padrón licencias y a su servidor sindicatura para que nos abocáramos al tema la propuesta es tajante es decir son en dos puntos lo presentamos en asuntos varios porque la importancia del tema y espero que lo comprendan se lo voy narrando en breve se da una solicitud y como tiene sus manos de un permiso o una licencia de un puesto semifijo denominada la michoacana pero en realidad son tres es uno que está a todas luces visto en el mercado centenario está otro que lo autorizaron es en el parque del beso y está otro que al final de cuentas físicamente no están pero está la autorización está en el estacionamiento de la unidad hidalgo es decir frente a estepa entonces son tres permisos que a todas luces bueno en el artículo 86 del reglamento de comercio determina que no debe de estar por ejemplo actualmente el puesto semifijo a 100 metros es decir no cumple con las características reglamentarias por lo tanto hay un procedimiento que la presidenta municipal nos instruyó se le denomina la revocación de la licencia o del permiso ellos ya realizaron su pago pero independientemente la ley de hacienda municipal te permite un procedimiento antes de irte a un tribunal y es lo que vamos a votar este procedimiento es en base de tres formas número uno es para la revocación de la licencia número uno cuando pone en riesgo la seguridad o la salud de la ciudadanía número dos que es lo que afecta lo que nos atañe cuando se violan la normatividad los reglamentos municipales disposiciones normativos y número tres cuando es de interés general es decir cuando la ciudadanía se impacta sobre algún tema también la presidenta municipal tiene la capacidad de iniciar este procedimiento de la revocación en este caso pues serían dos dos causales el tema de la violación de reglamentos municipales y la otra es que es un tema de interés social ¿no? el asunto bien entonces se va la propuesta y como dice el artículo trescientos quince determina que necesita la presidenta municipal un acuerdo de inicio para notificación del procedimiento de la revocación del permiso de la licencia de conocimiento han querido pagar hacer pagos para todo el año obviamente pues no no lo estamos permitiendo nosotros y el sentido de la propuesta es para que se instaure ya si tienen a bien se instaure ya bien el procedimiento de revocación del permiso y número dos es que se remita al expediente el que lo tienen en sus manos a la Contraloría Municipal para efecto que deslinde las responsabilidades de los servidores públicos que en su momento dado actuaron fuera o dentro de la ley del margen del reglamento entonces sería la propuesta en esos dos sentidos parece que la instrucción es muy clara de la presidenta municipal que es no vamos a a pasar por alto temas que están muy claros en los reglamentos y además nosotros como regidores como presidente municipal como síndico me parece que nos atañe a todos y queremos también que se sumen a este proyecto de iniciativa de procedimiento de revocación de la licencia en este tema es cuanto licenciado y respecto a otros permisos que están en las mismas circunstancias en la misma situación que violan uno, dos o tres artículos del reglamento que se va a hacer si me parece que eso ya hay que determinar en las comisiones respectivas aquí estamos ya sobre un tema específico lo que si viene cierto lo que creo es que no tiene que haber de ideas personales de gobiernos sino tiene que haber programas integrales de orden de ordenamiento de mercados y eso hay que revisarlo desde luego en las comisiones y como regidores si de repente hubiera más negocios en esa circunstancia pues bueno el procedimiento es muy claro y la decisión de parte de la presidenta municipal de la sindicatura es entrarle a legalizar y entrarle a ordenar el planteamiento entonces pues bueno ahora si hay que revisar esos temas que trae usted en las comisiones respectivas y con todo gusto con todo gusto vamos ahora si que también no se trata de una cacería de brujas pues el ciudadano presenta obviamente no damos el nombre por el asunto que está clasificada la información no podemos decir esto pero tampoco no al ciudadano obviamente le vamos a dar el lugar lo vamos a citar vamos a platicar con él además que el procedimiento si lo indica le vamos a dar cinco días para que comparezca tampoco no queremos a él señalarlo es decir es una circunstancia por eso lo mandamos a la controlaría para si algún servidor público o ver quien tiene la responsabilidad de ese tema simplemente está claro el tema que es no vamos a pasar este tema por alto no definitivamente yo me refiero a establecimientos muy nocivos para la sociedad y para la niñez pero si quiere lo tratamos en su momento y con más más datos entonces les pido levanten su mano si está a ver ay doctor disculpe ah chacho mi comentario va en el mismo sentido de carmelita digo que bueno que se tome esta decisión y efectivamente es triste para mí es triste para mucha gente con la que he platicado es triste circular por calles de Tepatitlán por banquetas por espacios públicos y ver que cada día hay más híjoles pues puestos que yo creo que no están conforme al reglamento es triste ver taquerías ya instaladas fijamente de todo el día por ejemplo en una plaza pública yo creo que si tendremos que fomentar como otros gobiernos han hecho el tema de banquetas libres espacios públicos libres eso nos lo va a agradecer la ciudadanía de Tepatitlán se va a ver más bonito y lo más importante que hay reglamentos y que hacemos que se respeten dichos reglamentos claro que si chacho tenemos tres, cuatro días apenas en la administración pero todos esos puntos si los tenemos en cabeza este queremos un pueblo limpio un pueblo donde nosotros nuestros hijos podamos circular las personas con discapacidad pueden circular libremente entonces todo pian pianito lo vamos a ir tomando doctor sí, muchas gracias por supuesto pues es de aprobarse este tipo de actividades que se va a dar que se va a dar que se va a dar y yo me gustaría también que quedara sentado que si hubiera algún tipo de gasto o de costo para el ayuntamiento por su posibilidad que se le encarga esa posibilidad del pago del costo a quien de los este tipo de licencias porque si no es justo que la ciudadanía paga por de repente algunos tipos de acciones que se realizaron y que no fueron correctas a todos los entonces yo soy de repente de la demanda a lo mejor va a haber una contraloría también y esto origina el tiempo y presión de dinero y eso yo creo que se va a enviar a contraloría entonces de ahí ya se va a desprender todo ¿sí? ok entonces ¿alguna otra? no, bueno nada más felicitarlos ojalá que esto no sea nada más el inicio sino que cuando trabaja uno por el municipio y por el bienestar del municipio que realmente se vea en cuanto a la norma que no nos él me cae bien y le autorizo él me cae mal y no le autorizo en cuanto a la norma ser muy legales y estar trabajando me da gusto que lo hayan tomado así y que estamos para apoyarlos y que realmente se finque la responsabilidad a quien lo dio que el pueblo no sea quien tenga que pagar por esta situación sí yo creo que desde un inicio lo que bien empieza bien termina y no es un queda bien esta primera sesión así como estamos actuando ahorita vamos a actuar siempre ¿alguna otra? les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los puntos expuestos se aproba por unanimidad los acuerdos quedan de la siguiente manera primero se autoriza iniciar el procedimiento de revocación del permiso del puesto fijo La Michoacana ubicado en el andador Abasolo frente a la tienda denominada La Parisina en el centro de esta ciudad lo anterior de conformidad con los artículos 22 numeral no bueno 36 139 315 316 de la ley de hacienda del municipal del estado de Jalisco segundo se remite el expediente a la contraloría municipal solicito solicito al secretario general de lectura al punto número 2 correspondiente a varios si con su permiso este punto es por parte del regidor José Antonio Becerra González en el cual nos hace llegar un escrito el que solamente leeré primero yo creo que nada más el primer párrafo regidor y ya usted hará los comentarios que usted considere pertinentes respecto al demás cuerpo del escrito el que suscribe José Antonio Becerra González les informa a los integrantes de este ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el periodo constitucional que se comprende del 2018 al 2021 con fundamento en el artículo 115 fracción primera y segunda de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 86 de la constitución política del estado de Jalisco artículo 51 bis y 51 ter de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco y solicitando que quede debidamente asentado en la más próxima acta de Cabildo que por así convenir a mis intereses y por cuestiones personales he tomado la decisión de renunciar como integrante edilicio del partido verde y me integro al partido movimiento de regeneración nacional morena para los fines que haya lugar como lo son invitaciones actos protocolarios y que quede debidamente asentado en las actas de Cabildo como un edil del partido de regeneración nacional morena al mismo tiempo que presento ante este órgano colegiado la constitución de la fracción edilicia del partido movimiento de regeneración nacional morena con la que se pretende ser una oposición responsable coadyuvando con los demás integrantes de este honorable ayuntamiento siempre viendo por el beneficio y progreso del municipio de Tepatitlán de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto nada más decirles que esto lo hago por el bien de Tepa yo nunca he pertenecido a un partido lo concursé por el verde siempre lo dije es un carrito para llegar a donde yo quería hasta aquí llegué hasta aquí le damos ahora vamos por Morena porque pues ustedes saben que ahorita pues es donde está el poder y podemos hacer llegar a Tepa más situaciones podemos llegar con más recursos siempre y cuando con la Presidente por enfrente claro lo digo y lo reitero pero para ayudarle en todo nada más es lo único que les tengo que decir ¿verdad? gracias entonces levanten las manos los que estén de acuerdo en el punto ¿se aprueba por unanimidad? y se aprueba quedaría se aprueba la solicitud del Regidor Antonio de pertenecer al de hoy en adelante al partido Morena ¿sí? gracias 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 solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente a varios en números tres sí con su permiso el punto número tres de varios es de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del Regidor Rigoberto González Gutiérrez en el cual se solicita dar seguimiento al oficio veinticuatro diagonal dos mil dieciocho supongo dice doscientos ocho pero yo creo que es dos mil dieciocho ¿verdad? ah sí perdón del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco hace entregando a cada uno de los regidores entregado perdón a cada uno de los regidores el pasado uno de octubre del presente año y donde solicitan darle seguimiento a la denuncia pública realizada el pasado veintisiete de septiembre del año en curso sobre supuestos actos de corrupción dentro de la dirección de obras públicas del municipio y la conformación del comité de obras públicas es cuanto sí gracias bueno este tema tiene que ver o tiene se asemeja al tema del puesto este en el mercado donde hay una violación a los reglamentos fue la misma semana ustedes saben cuando salió esta pues esta triste noticia se destapó lo que pues para muchos era un secreto a voces pero salió a medios todos los que estamos aquí pues estamos conscientes de nuestra responsabilidad y una de nuestras responsabilidades dentro del ayuntamiento es que el recurso público que es de todos los ciudadanos de Tepatitlán se utilice de la mejor manera posible sin corrupción siendo honestos cuidando pues cuidando lo que estamos representando aquí que es el patrimonio y el recurso económico de todos los tepatitlenses el 27 de septiembre el ex jefe de proyectos sale a declarar que se sentía presionado en varias ocasiones para el tema de adjudicar obra pública lo que nosotros estamos pidiendo porque esto es delicado lo que nosotros estamos pidiendo es que se turnen a comisiones este tema a la comisión de obra pública para que se investigue los hechos y que no solamente se investigue sino se castigue ya sea que sean exfuncionarios o funcionarios actuales pero es un tema delicado este de posibles actos de corrupción al erario del municipio de tepatitlán ustedes recibieron el oficio ustedes lo leyeron la mayoría seguramente si no es que todos están enterados de este de este tema y si me gustaría que en comisiones le diera un seguimiento y llegar hasta las últimas pues consecuencias y así como lo del mercado pues también la ciudadanía está consciente de esto y quiere pues que actuemos en ese sentido independientemente de partidos independientemente de colores y de amistades a ver les pido levantar a ver a ver a ver a ver bien bueno este en un sentido claro que nos sumamos a la propuesta de hecho ya también iniciamos algunas investigaciones me parece correcto e indispensable que se deje a todas luces la claridad y si vamos a empezar con agarrando temas pues hay que agarrar también este por lo tanto yo también además de la comisión de obra pública sugeriría si también se sumara a la comisión de transparencia y combate a la corrupción en conjunto y que también su servidor como síndico esté ahí por la parte jurídica para determinar si es que lo podemos resolver ahí en las comisiones o bien podemos hacer e invitar o es decir o dar conocimiento otras instituciones de tema de corrupción a nivel federal o estatal para que además acompañe las comisiones entonces y además de la solicitud me gustaría también que se tome en cuenta la comisión que preside y que me invitaran también para participar en esos trabajos me parece me parece muy bien y bueno también porque da a entender que en otras ocasiones hubo otras cosas entonces creo que está profundo ese tema y también lo comentaba el colegio de arquitectos y me sumo a eso la conformación ellos hablan del comité mixto de obra pública que creo que más bien es el comité de adjudicación de obra pública que seguramente este pues en próximos días se conformará y sí que se integre el colegio de arquitectos de los altos de Jalisco y también que ojalá toda la obra pública ya sea con recursos federales estatales y municipales todas sea a través de este comité la manera en que se adjudique de una forma transparente y honesta sí de hecho también el presidente del colegio de arquitectos el arquitecto Pepe nos dio hoy conocimiento desde luego la comisión de obra pública cuando se instale pues tiene ya iniciar a todos tipos de comités de licitaciones común y todo etc entonces estamos en la misma situación excelente que ninguna obra tiene que pasar o sea toda la obra tiene que pasar más bien perdón por el tema del comité de licitaciones sí dando seguimiento a este punto ya se instruyó al nuevo director de obras públicas ya está basando la información así como es un tema delicado no se pueden dar respuestas inmediatas porque necesitamos argumentar necesitamos tener todos los elementos necesarios para ello se instala la comisión de obras públicas el día de mañana y de ahí entonces ya empezaremos de manera formal y adecuada todo el proceso entonces ya desde ahorita las personas ya están avanzando recabando información estamos en la semana de entrega-recepción y se están haciendo llegar de la información pertinente para poder dar respuesta y entre todos pues argumentar y tener los fundamentos para esto no, excelente Luis Arturo le agradezco ¿alguien más? bueno, entonces les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el punto vario expuesto como se expuso se aprueba por un ánimo yo no soy arquitecto yo no quisiera que estudiara entonces porque yo creo que ustedes son las personas indicadas y no los arquitectos con todo respeto nosotros fuimos los que anduvimos es lo único y con todo respeto ¿abstención o en contra? ¿estás en contra? yo estoy en contra entonces se aprueba por mayoría el acuerdo que debería de la siguiente manera se aprueba mandar la petición a la comisión de obras públicas y transparencias y combate a la corrupción a las comisiones yo no sé en contra de lo de no, yo sé el que debía es dipulado pero lo demás fue a favor claro a ver entonces si es que se se apuntó mucho en una el punto se aprobó sí entonces aquí nada más para separar hay cuestiones legales abonando a la aportación del regidor Antonio donde el comité mixto tiene ciertas situaciones legales para ser integrado entonces ahí ahorita el punto fue la exposición del regidor Rigoberto en relación a que se tome en consideración esto ya es correcto nada más para aclarar ya en comisiones la comisión la comisión designará de manera por acuerdo y de cuestiones legales quienes integran esa comisión entonces porque hay otros consejos y hay otras formas entonces nada más para que quede claro o sea la conformación no la conformación de nada más que se pase el entonces entonces de todas maneras está en desacuerdo regidor o le pongo por unanimidad mire es que está bien así pero que quede bien estipulado que no vamos a aprobar que entre los arquitectos hasta que lleguen si no no es simplemente que se tome la comisión el tema y así ahorita nada más se va a aprobar que se pase que se turnen las comisiones y la transparencia queda igual queda igual muy bien conchis de acuerdo ok pasamos al siguiente punto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto 4 de varias claro que si esta es una solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora mediante la cual solicita o propone el cambio permanente del emblema para la presente y futuras administraciones municipales es cuanto bien muchas gracias bueno pues yo la verdad propongo que se modifique el emblema que la presente administración está usando en este inicio de administración valga la redundancia bueno en primer lugar no me parece adecuado no solamente a mí esto me lo ha comentado muchísimas personas no me parece adecuado que el emblema que se está usando tenga en un lugar de alguna forma el logotipo del partido movimiento ciudadano yo estuve investigando y en ninguna administración pasar si aquí lo tengo no no le digo a la señora presidente en ninguna administración se ha utilizado el logo o el emblema del partido político ni siquiera los colores los usan de manera disimulada agregando otro color al propio entonces este emblema tiene el logotipo del del partido movimiento ciudadano y esto me parece impropio inadecuado y yo pienso que esto molesta a la ciudadanía aún aún que esté de acuerdo con la señora presidenta que votó por ella pero esto como que se me hace fuera de reglamento y luego propongo no solamente que se cambie este emblema yo lo he pensado desde hace muchos años antes de que yo pensara incursionar en la política que por qué no se escogía un logotipo un emblema para el ayuntamiento pero que ya fuera el emblema de siempre que se identificara la papelería los vehículos los edificios del ayuntamiento mediante un emblema que puede surgir por medio de un concurso que sería muy bonito que surgiera de un concurso y se eligiera el mejor y que mejor que a esta administración le tocara elegir ese emblema nos evitaríamos como como ayuntamiento y como población un gasto grande porque cada administración vuelve a pintar bardas vuelve a pintar colores y vuelve a pintar vehículos con los emblemas yo me imagino que esto no es barato entonces pues yo este con todo respeto les pido que lo tomen en cuenta que lo analicen y si es posible que se lleve a cabo y sería pues tendría el honor este este ayuntamiento de de poner el emblema y mediante una autorización de cabildo un acuerdo de cabildo se quedara para siempre y y se identificara ese emblema las siguientes administraciones en todo lo que el el ayuntamiento mueve o maneja esa es mi mi propuesta muchas gracias gracias yo nomás te voy a hacer una referencia al color en ningún momento este es naranja no yo lo que lo que quisimos poner fue color tierra nuestra tierra colorada es lo que quisimos plasmar en esto y este el logotipo todos los municipios todos los municipios de Jalisco tienen tienen el derecho de poner un logotipo que distinga a la administración pero no hay ningún problema lo pasamos a la comisión de administración ahí lo estudiamos pero si quiero que quede muy claro en ningún momento fue que quisimos plasmar el color naranja tan es así que no es no es naranja muy fácil se podría haber puesto en un color bueno es no es naranja parecido a naranja pero yo no me refería al color naranja que parecido yo quiero que se que se vea que es color tierra que Tepatlan siempre se ha caracterizado por su tierra colorada eso fue lo que quisimos yo no me refería en ningún momento al color si te fijas yo dije que que no se permitían los colores de los de los partidos yo me referí a que tiene las salas que tiene el logotipo de movimiento ciudadano Carmelita es que hay que conocer de verdad me da pena lo que te voy a decir dentro del escudo de Tepatitlán vienen las salas no ya lo analicé es el arcángel es el arcángel son las salas del arcángel en ningún momento pero es que este no es el escudo de Tepa por eso entonces si se está haciendo un remedio del escudo de Tepa pues tampoco no aquí estas son las salas del arcángel en ningún momento ni por aquí me había pasado que fuera ¿por qué no no utilizar? bueno propongo literal el escudo de armas de Tepa y que ese sea el escudo el escudo de las armas de Tepatitlán están en todas las hojas oficiales de las actas el escudo de Tepatitlán para que le quede bien claro a toda la gente jamás se puede modificar el escudo es el escudo en toda la papelería las actas oficiales del ayuntamiento está el escudo oficial lo que sí puedo yo este claro no no si lo tomé yo porque también es mi facultad de poner un logotipo en el cual identifique esta administración pero no veo mal que lo pasemos a comisión o sea tengo la mejor disposición y que no se siga llevando a cabo este gasto pero bueno lo otro yo ya también fue una una promesa que hice dentro de de la de campaña que amita de en primer lugar ya en obras públicas hay un catálogo que se aprobó hace seis años donde son los colores básicos del gobierno institucionales que en primer lugar tendremos que pintar quitar muchísimo color muchísimas cambiar el color a muchísimas de las fachadas de aquí del centro porque tiene la obligación de llevar determinado color eso eso ya existe y también dentro de mi de mi de mi de campaña no vamos a seguir gastando en 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 cambiar los 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 rótulos del de los vehículos ni los colores claro que tendremos que seguir dando pues un mantenimiento a los edificios pero dentro de la gama de colores que se aprobaron desde hace seis años y que de verdad creo que nadie les ha dado caso seguimiento pues esa es mi mi propuesta esta esta propuesta no es así de a nada más mía desde campaña muchísima gente se acercó a mí y me dijo porque tienen que estar pintando cada tres años bardas vehículos o sea eso no debe de ser y por eso se los hago saber gracias aquí está la las hojas estas son las hojas oficiales del del ayuntamiento que siguen siendo desde que son y seguirán siendo por siempre el escudo oficial de Tepatitlán este este es el escudo de la administración y en ningún momento de verdad las salas quisieran de verdad ni por aquí se me había ocurrido que fueran esos esas es tomando el cuadrante de nuestro escudo al lado inferior al lado izquierdo viene el arcángel entonces para no poner el arcángel completo pusimos las alas nada más y las alas junto con la espada lo que está ahí abajo son la espada con las alas para no no quisimos y de verdad no fue ya si salió si parece si se parece si se parece va a comentar entonces eh si primero comentar que básicamente no es en la forma de la institución y comentarlo lo que sucedió en concluir ese esfuerzo con la misma que se hizo desde el inicio de esta administración de ser un camino sin colores sin partidos claro yo creo que no hay mucha necesidad de repente si usted tiene que los mandan también ahorita el de bomberos aquí viene el nuevo tipo en escudar la institución de la madera de patrullar es muy propio verdad es un tiempo que es muy importante que no va a estar todo no 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 es una es una gama gama a ver no aquí el arquitecto de verdad no no son unos ocho diez colores que están dentro de la gama este ahí están podemos en obras públicas y dentro de este está quedó ya estipulado los colores desgraciadamente la mayoría no los conocemos porque porque no se no se no se utilizan o sea hemos hemos permitido que el centro lo pinten de negro una 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 fachada que la pinten de café que la pinten de verde cuando no debe de ser desde ahí estamos estamos este incumpliendo y ya no ahora sí se tomarán cartas en el asunto sobre todo en el centro que que este es una área la que la área perimetral no recuerdo a cuántas cuadras tiene que prevalecer esos colores y así yo me lo he desconocido de la administración de el liseado eh no Leonardo no es Leonardo ajá sí sí no esto le decía doctor que eso fue creo que hace seis años cuando cuando se se hizo en medio por medio de obras públicas este dentro de una comisión este y sí sí de todo no se hay que retomar esos colores para tener conocimientos todos y y no puede y no permitir que se sigan pintando de cualquier cualquier color aquí en nuestra ciudad creo que hay un programa verdad que también en fachada digna o algo así que regalan la pintura para el centro verdad diferentes a ciertas cuadras no entonces también hay que sí exactamente y aquí estábamos viendo el escudo y no veo lo del arcángel abajo a ver ponle una lupita que no vele al arcángel sí para que quede al lado izquierdo abajo el lado izquierdo el recuadro del lado izquierdo abajo es no nada más tiene la cruz o sea sí aquí está es una foto del escudo es una foto del escudo no pero del original aquí sí ah mira no yo le estoy diciendo el original tienen otro sí bueno perdón presidenta rapidísimo en el grupo que tenemos todos los regidores ahí está el oficial y ahí está el arcángel del lado izquierdo sí ahí está qué bueno que nos dicen que este es el original para conocerlo a ver chacho la verdad este tema digo es muy interesante la verdad muy interesante yo he sido muy crítico siempre de ese tema y de todos los colores o sea es nefasto ver edificios a naranjas azules rojos verdes es nefasto es más daña hasta la inteligencia por ejemplo el edificio de Astepa con todo ese azulejo azul lo hizo una administración de mi partido pero es nefasto ver eso lo ideal sería y creo que no se ha comentado ese tema turnar a la comisión de reglamentos y hacer un reglamento respecto a los colores institucionales del gobierno municipal miren ahí está el ejemplo más claro que yo siempre pongo el tema de Guadalajara Guadalajara tiene dos colores el amarillo y el azul yo recordaba más o menos como la playera de mi amigo Toño ese azul y esa franja amarilla yo recordaba que en los noventas corríjame estaba más chico corríjame y los colores de Tepatitlán era el crema el azul y el rojo incluso recuerdo el uniforme de Club Deportivo de Tepatitlán es más hasta la actualidad mantiene esos colores y sería padre que nosotros le entramos a ese tema porque yo he escuchado administración tras administración tras administración en campaña y cuando entran que van a reglamentar y que vamos a hacer y deshacer en ese sentido en ese tema y no se ha hecho nada y sería bueno turnar a la comisión de reglamentos y trabajar en ello y yo entiendo pues me podrá gustar o no gustar la imagen yo algún día estuve en comunicación social y sé y entiendo el tema de que pues cada gobierno municipal tiene su identidad que quieran mostrar pero sería interesante reglamentarlo claro y este pues a lo que los invito es a a formar parte de de este de este cabildo el día de hoy a aprobar donde se pase a comisión esto y de comisión pues que salga el resultado si si gusta levantar la mano los que estén de acuerdo envándalo a la comisión se aprueba por unanimidad se autoriza y se envía para su análisis a la comisión de administración le solicito al secretario general de lectura al siguiente correspondiente a varios número 5 si presidenta en este caso la solicitud es por parte de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio en la cual requiere el uso de la voz bueno quiero agradecer a la presidenta municipal su confianza por haberme nombrado presidenta de la comisión de equidad y género comisión presidenta no existe no viene como obligatorias en lo que nos marca la ley orgánica que debió haberse aprobado en este cabildo porque es una nueva creación de la ley orgánica no existe presidenta tenga usted por seguro que trabajaremos por las mujeres de nuestro hermoso municipio y que trabajaremos y haremos muchos cambios importantes para las mujeres del municipio en segundo lugar también quiero agradecer la confianza que mostró usted y quiero manifestar que pertenezco a 19 de 34 comisiones es decir pertenezco a un poco más del 55% del total de las comisiones mis compañeros alguno tiene el 15 15 comisiones mi compañera tiene 20 yo me pregunto si tendremos aparte para poder trabajar en tantas comisiones vamos a tener algún presupuesto para dar veracidad a que de veras trabajemos en tantas comisiones a ver te voy a dar tu contestación a la primera a la de las comisiones es obligación o derecho de todos los regidores de cada fracción pertenecer a todas las comisiones desgraciadamente tú eres sola tú deberías de pertenecer a las 34 comisiones deberías de estar en las 34 comisiones al igual que Carmelita y al igual que Toño sabemos que es imposible se trató de que estuvieran en las comisiones todas son importantes todas las 34 son muy importantes pero se trató de que estuvieran en las mejores comisiones o sea que estuvieran en en la toma de decisiones de la podríamos decir en las importantes y la de la la comisión es igualdad de género no equidad de género y si y si existe pero en la ley orgánica es que la vez pasada cuando yo les dije que en una ley existía dijeron que la ley orgánica era más importante lo que yo le quiero comentar es que le agradezco pero en la ley orgánica no existe entonces no sé si en algún momento cuando no existe la ley orgánica se toma el reglamento pero si se me permite presidenta nada más como referencia la ley la ley del gobierno de la administración pública municipal señala que el ayuntamiento en base a sus necesidades reglamentará sobre qué comisiones tendrá ciertamente lo comentamos desde la sesión pasada que el reglamento que tenemos de gobierno en el cual menciona como mínimo alrededor de 33 comisiones quizá no está la de igualdad de género porque de hecho se le cambió el nombre a petición del congreso del estado sin embargo si ha trabajado si existen actos se puede verificar y si estamos trabajando en conjunto con el síndico municipal respecto a la modificación de ese reglamento porque si está obsoleto sin embargo la ley prevé que el municipio en base a sus necesidades o sea comisionará de acuerdo a sus necesidades y generará las comisiones necesarias pues para eso entonces si lo prevé la ley nada más era aclarar que la ley orgánica no está le agradezco que vamos a trabajar muy bien pero si que sepan que si reviso en lo que estoy para que estemos trabajando por el municipio entiendo que el reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán en su artículo 23 indica que las comisiones del ayuntamiento serán presididas por algunos de sus miembros y estarán integradas por cuando menos tres de sus miembros siendo necesario que al menos un regidor sea por el principio de representación proporcional entonces haciendo algunos cálculos matemáticos me llamó la atención el por qué algunos regidores deberíamos de tener nada más 12 y así estamos hablando de equidad y tendríamos equidad en todos creo que usted si ustedes me lo permiten decirlo la distribución no fue equitativa y me toca a mí esa comisión por eso antes de de hacer mi conformación de mi comisión quise platicarlo con ustedes porque quedara quise hacer una cita le mandé un mensaje a la presidenta y me dijo que lo veíamos pero todavía ya pasó tiempo y no lo hemos podido ver y la verdad hay que darle seguimiento a las actividades y si para mí es importante que esto me lanza las siguientes preguntas me dará tiempo de asistir a todas las sesiones de las comisiones que pertenezco en verdad desarrollaremos bien nuestro trabajo atendiendo correctamente nuestras funciones nos dará tiempo de preparar intervenciones y estudiar la cuenta pública los informes y los avances del plan de desarrollo municipal de citarlo a los responsables de cada área para que nos den informes de su trabajo en verdad nos dará tiempo de preparar buenas intervenciones para el cabildo sobre asuntos relevantes para nuestra presidenta para que hagamos un verdadero análisis de las situaciones no deseo pensar mal pero creo que debemos de tomar lo que lo que a cada quien nos corresponde y si el que mucho quiere abarcar poco puede apretar y necesitamos ser muy conscientes y me llamó la atención a la hora que hice una tablita para sacar la equidad no, no había no había mucho que pudiéramos ver eso otra pregunta en la atención al artículo 46 fracción 1 numeral 2 de la ley orgánica municipal para el estado de Jalisco dice que tendremos que tener por lo menos una vez por semana una reunión nos dará tiempo acerca de los asuntos especiales que nos hubiese encomendado y los correspondientes son 19 comisiones entonces me tendría que pasar platicando o viendo mis comisiones con usted a pesar de esta distribución realizada debo decirle que en ningún caso este voy a fallar pero si quisiera platicar muy cerca con usted para que veamos en donde podemos fortalecer porque tuvimos un acercamiento anterior en ninguna de las comisiones que podría fortalecer más se los aclaré el día que los vi donde yo tengo más fuerza en esas comisiones pues no no me tocaron como para presidirla en esa téngalo por seguro que la que me toque le voy a dar resultados y voy a tener efectivo procedimiento nada más si me gustaría tener una plática para poder analizar las comisiones que me tocaron y ver en qué podemos apoyar Conchis últimamente yo creo que de la que más ha sonado es la igualdad de género de verdad es una comisión donde te puedes lucir igual que la educación no no de que voy a trabajar y vamos a trabajar y con lo otro con respecto a las comisiones son libres de salirse de las comisiones que quieran de verdad se nos dieron a cuáles comisiones podríamos estar pero con la libertad de verdad si quieren pertenecer a ellas bienvenidas ok la cosa es que haya igualdad y que si lo podamos que podamos apoyar ok no es la primera administración yo estuve en dos administraciones pasadas y tuve veinte comisiones y te lo aseguro que la saqué si tú quieres fue el presidido que era asistencia social y el DIF pero todo además estaba era vocal y pude y con familia con hijos chiquitos y todo y pude yo creo que los de aquí podemos eso y más yo digo lo único que sí es que me gustaría dar la mejor respuesta a la ciudadanía que está confiando nosotros y que realmente nos dé tiempo de verificar y de ver transparencia y de ver los asuntos de todos los demás y podernos apoyar a eso venimos aquí venimos a apoyar al municipio no nada más a decir levanten la mano todos y levantamos la mano sin revisar y sin hacer la idea de nosotros la idea creo que de la mayoría es realmente concentrarnos en lo que tenemos que hacer y dar respuesta al municipio a la gente de lo que estamos haciendo de ser regidores responsables yo creo que no voy a usar poner las palabras en la boca de todos los regidores pero yo creo que los 15 restantes estamos en esa misma línea venimos a dar todo yo he trabajado 10 años por ser presidenta de Tepatitlán y estoy aquí sentada porque voy a trabajar por Tepatitlán y si necesito estar las 24 horas sentadas ahí ahí voy a estar sentada pero voy a sacar a Tepatitlán adelante con ustedes el que guste ayudarnos bienvenida aquí están nuestras comisiones y vamos a trabajar todos de verdad les agradezco yo que estén conmigo que estén todos somos un equipo todos vamos a trabajar por Tepatitlán y no podemos tenerle miedo a eso si podemos con 19, 20, 25 comisiones si se puede yo ya la estuve con 21 y si pude entonces yo no creo que ustedes tengan menor capacidad que yo no la tienen entonces si yo pude ustedes pueden ¿me permite presidenta? buenas tardes gracias presidenta con su permiso nada más regidora Conchita en el tema que usted trae sobre donde se autorizaron las las regidurías usted habla perdón las comisiones usted habla de la ley pero si ustedes se fijan en la página número 13 del acta de la sesión anterior en el acuerdo 008 2018 2021 dice que las comisiones se autorizan ambas del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco aquí está especificado y si existe el reglamento y si existe su comisión y es la número 24 si la comisión si existe no existía en la ley no pero si usted se fija en nuestro acuerdo usted aquí autorizó que estas comisiones se hacen conforme al reglamento no a la ley por eso la ley no está en la que nos entregaron a todos creo que fue esta donde no viene ese escrito que usted es en el acta conchita en el acta viene el acuerdo donde dice que se autorizan por medio del reglamento nada más quería que quedar estipulado que si se hizo conforme al reglamento no conforme a la ley sale gracias con su permiso señora presidenta comentar nada más que en la sesión anterior se nos presentó la lista de las comisiones y quienes las integrábamos y todos aquí hicimos las peticiones de cambio de si alguien no quería estar en una o en otra y quedó aprobado por unanimidad lo que acordamos aquí entonces no veo el motivo de querer modificar algo acerca de las comisiones y otra cosa yo creo que todos debemos de conocer nuestras capacidades cuánto podemos hacer o abarcar y por eso se nos dio un análisis de qué comisiones integrábamos si podíamos participar o no podíamos participar hubo cambios creo que los cambios fueron positivos o si hubo acuerdos en el caso por ejemplo de acción nacional que hubo algunos cambios integrantes entonces finalmente nosotros aquí aprobamos cómo iban a quedar las comisiones y yo creo que fue muy clara en la sesión anterior cómo quedaron y quiénes las integramos muchas gracias no sé si alguien tiene doctor y pues básicamente comentar dos cosas el trabajo de las comisiones son fundamentales para el movimiento y el trabajo después de un camino y vamos a estar analizando muchísimas problemáticas que tenemos que transformar en proyectos es importante el trabajo que hay que hacer yo creo que para en este caso si no es específico a Alfredo y a Alfredo dejando sobre también mucho el hecho de que si hiciera ese estudio que se dio en la sesión pasada de ver de qué forma algunas pueden funcionarse como comentó para que también se 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 trabajadas y trabajadas yo estoy a muchas comisiones también pero ya hay un rasgos que estuvimos preparados por el tiempo ahí he hecho un trabajo a las sesiones de las que hubo y nada más me encontré dos que son muy poquitas y ahorita no acabamos nosotros hay la administración porque había muchas peticiones hay un petición llegada quiere decir que hay mucho trabajo yo les comentaba a la mejor forma nos tenemos que juntar en la mañana va a ser las tardes cuando los directores de los servicios tengan el equipo para nosotros porque yo quisiera que el tiempo de la mañana se tear la ciudadanía le sirviera la ciudadanía y nosotros en las cabecitas ya con un cafecito con otra cosa así que nada más lo que importa lo importante somos proyectos muy importante en cada comisión ya nos hacía llegar a ese ratito el hecho de que tenemos un nuevo rastro de que el rastro está suspendido también ahorita por un dos semanas de que el camino está muy obsoleto hay muchos de problemas pero todos esos problemas tenemos que transformarlos en proyectos porque la única forma de trabajar con cursos generales es con proyectos bien justificados eso tenemos que trabajar las condiciones hay que dar la forma de cómo sí hacerlo y evitar el hecho de ver cómo podemos trabajar hay que sumarnos hay que sumarnos pero sí nos queremos que el licenciado del cívico nos hiciera el favor de hacer un análisis de cuáles pueden funcionarse o que sean unas y pueden funcionarse gracias y recordarles que las comisiones se trabajan de acuerdo como quieren los regidores hay quien si no quiere no va a sesionar nunca hay quienes ya se sesionó una, dos, tres veces entonces eso ya sí va a depender de cada regidor de cómo vaya avanzando la dependencia no sé si alguien tenga más no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las seis treinta y seis este horas del día cuatro de octubre del dos mil diecio recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión será con carácter ordinaria y tendrá verificativo el día dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho a las diecisiete horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias y buenas tardes buenas tardes gracias